Las coberturas tensionadas son estructuras ligeras que logran la combinación perfecta a través del uso de elementos rígidos como postes y también con el uso de elementos flexibles como las membranas. ¿Quieres conocer más acerca de ellas? Entonces no te pierdas la siguiente nota. Coberturas tensionadas. Hoy estaremos conociendo de este tema junto al arquitecto Rojas. Bienvenido al programa Arquitecto. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Bueno, primero queremos conocer a qué nos referimos cuando hablamos de las coberturas tensionadas. Nos referimos a lo que es, conceptualmente, las formas arquitectónicas que se producen al utilizar unas membranas tensadas. Es decir, el concepto que tenemos con relación a estructuras pretensadas. Pero arquitectónica se denomina arquitectura textil. Es el nombre general que engloba este tipo de soluciones arquitectónicas. La arquitectura textil se inició aproximadamente en el siglo XIX. Ya tenemos, o sea, cuando se mecanizó todo lo que es el tejido, esto del hilado, la rapidez, la fabricación de este tipo de producto, se utilizó en los circos, en las carpas. Si has visto en las carpas, se utilizaba, claro, para poder tensarlo. Cuando hablamos de estas coberturas tensionadas, ¿existen algunos materiales especiales para lo que es la construcción de ellas? Los materiales que se utilizan específicamente para la membrana son polivinilo, o el vinilo, que se puede decir, el PVC y el poliéster. Ahora, muy aparte de eso, hay una infinidad de productos sintéticos que se utilizan, que tienen las características especiales para la ubicación en determinado clima o ambiente que tú lo vas a ubicar. Hay diferentes lugares que lo puedes ubicar, no solamente en la sierra, costa o la selva, ¿no? Y de acuerdo a eso, se utiliza el producto, ¿no? También para lo que es el montaje de estas coberturas tensionadas, ¿se utilizan algunos elementos especializados? Claro. Para que un profesional utilice este tipo de diseño, hay que primero prever tres tipos de preguntas o de opciones que uno tiene que hacerse primero. Sí, primero es el tipo de superficie que uno tiene que utilizar, o sea, el tipo de membrana, el tipo de forma que quieres para tu ubicación, para tu patio, para el local comercial, para el área deportiva, no sé, para lo que es el tipo de aeropuerto también. O sea, tú utilizas el tipo de superficie, ¿no? Luego el tipo de superficie vas a elegir el tipo de pretensado que vas a... Para saber qué forma va a tener. Claro, la forma. Luego el tipo de pretensado también ves tú la deformidad, porque eso también se deforma con el tiempo. Entonces, la vida útil tienes que preverla también, ¿no? El mantenimiento que le vas a tener que hacer a esto también. Entonces, en base a esas tres características es que tú vas a realizar una obra que sea sustentable y sostenible en el tiempo, este tipo de producto, ¿no? Ahora, usualmente tenemos cuatro formas que se utilizan las formas de los techos. Las cuales son, tenemos el cono, los valles paralelos, la silla de montar y el paraboloide probólico. Son cuatro tipos que mundialmente se utilizan, ¿no? Y que creo que son las más conocidas. Y dentro de todo también tenemos de que las, 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 los cables, las membranas y todos los elementos que se utilizan para esto son las más comerciales, ¿no? ¿Qué beneficios podemos adquirir al momento de utilizar este tipo de coberturas tensionadas? Creo que uno de los principales beneficios es la reducción de la cantidad de postes o estructuras o columnas que se puede, que se, que van a, que van a utilizar para poder tener una cobertura que puede cubrir una luz, grande se puede hacer. Ya que te digo que lo podemos utilizar en el aeropuerto, ¿no? Lo otro es la versatilidad también. La ligereza de las estructuras es menos peso y tenemos, este, bastante luz que cubrir, ¿no? Se puede cubrir bastante luz. ¿Podríamos decir que el uso de estas coberturas tensionadas actualmente forma parte de la modernización de la construcción? Claro, este tipo de producto, por lo mismo que tiene elementos que son fáciles de utilizar y, ¿qué te digo? Y son, se puede decir, económicos, aparte son, están dentro de lo que es la cultura bioclimática. Entonces nos ayuda bastante a poder decir que estamos aportando con relación al utilizo de estos productos. Porque si utilizamos concreto, mira lo que utilizas, cemento, fierro, agua y hay más contaminación. Entonces, el de acá es rápido, el de acá ya no utilizas, no utilizas ese tipo de productos. O sea, que es ecoamigable. Claro, porque tiene los postes, tiene las membranas y nada más, así es rápido de hacerlo, ¿no? Y la cantidad de personas que utilizas también es menor. Aparte que son reciclables, porque tú lo puedes utilizar en otros lugares, la desarma y la llevas a otro lugar. Ah, mire qué bien, o sea, que son muchos los beneficios que trae este tipo de estructura. Y ahora, ¿tú has visto ese tipo de plotter que plotea los planos? Y así lo hacen, ploteas en partes, así como una tela, en parte, en planos, en la computadora. Y esa partecita la imprimes. Y luego, cada partecita la vas uniendo y la vas pegando. Y al final la forma la lona de grandes luces. O sea, que son los avances tecnológicos los que cada vez nos ayudan a construir mejores cosas. Así es, claro. Bueno, muchísimas gracias, arquitecto. Y ahora lo voy a invitar ahora para que continuemos disfrutando muchísimo más de Piedra Construida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!